¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, desde el tradicional club social, en el partido de Branson en la provincia de Buenos Aires, para Argentina y toda América, presento la pelea principal de la noche de boxeo de primera. Duelo de damas, 10 asaltos, título sudamericano femenino, peso mini mosca, boxean. En la esquina azul, la aspirante, originaria del barrio Mataderos, en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, acredita un récord fan de cuatro peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, con ocho derrotas y cinco empates en su afer. Registro en el pesaje oficial, cuarenta y ocho kilos seiscientos, cuatro, ocho, seiscientos. Aquí presento a la quinta en el ranking nacional y desafiante al título sudamericano femenino, mini mosca. Con nosotros, la combativa Pugil Santa Rosenia, Aiza Adema. Y su rival, en la esquina roja, la campeona subcontinental, perteneciente al reconocido barrio República, en el partido de Branson en la provincia de Buenos Aires. Incluye un récord fan de cuatro peleas ganadas. Mechazando en el límite, con seis derrotas y un empate en su afer, hacusó en la báscula, cuarenta y ocho kilos exactos, cuatro, ocho. Aquí presento, en la ciudad que la vio nacer, en su primera defensa de título, a la número dos del ranking nacional, la campeona sudamericana Bransonia, la enérgica María Sol González. ¡Primer round! ¿Quién gana, Charito? La gente, el QR, para participar. Chicas, hablábamos del vestuario, cuidado la cabeza y los golpes bajos. Una vez le aviso, la segunda vez le cuento, ¿está claro? Se saludan y a los ringones. Suerte las dos. Las últimas indicaciones de Ariel Larrea. Noche importante para él también, titular. ¿Bajamos todo, Ringón? ¡No! ¡Bajamos todo, Ringón! Segundo, esta pudiera. Primer round. ¡Bajamos todo, Ringón! ¡Suena la campana! ¡Empiezan las emociones! Pantalón blanco para Aix Adema. Un buen trago. Pantalón y top rosa para María Sol Bounstar. Buenas pecas. La campeona sudamericana. Que hoy va a ser la primera defensa del cinturón. Veremos qué trae a Adema. Buen combate. Que tiene récord negativo, Charito, pero viene de ganar. Claro, viene de superar a la tandilense Daniela Molina. El catrilo en la provincia de la fama. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Claro, de las cuatro victorias, tres las consiguió antes del límite. Y en su último registro, ganó antes del límite. Nocaut técnico en siete. A la santiagueña Romina Sosa. Allí se adjudicó el título sudamericano de la división Minimusca. Parejo. Y aquí está, cruzando. Qué buena mano. Otra derecha de Bounstar. Cross de derecha. Cross izquierda. Trabajar sobre el avance de Adema. Que es más alta. Genial. Buena derecha allí, de Adema. Domina el combate. Cruza la izquierda, fuerte. Precisa Bounstar, responde. Con el cross Adema. Buen intercambio. A 30 segundos del final. Claro. Se soltaron ya en el primero. Muy bien. Poco estudio, poco tanteo, mucho por ganar. Excelente. Para la visitante. Para la visitante. Responde la campeona cuando metía antes Adema, campana. Segundo round. 9 para Adema. En los 2 minutos iniciales. Mañana estaremos con un título en el mundo femenino. La Chucky Alanis. Un buen cross. Retadora de Tamara de Mar con Marla. Un buen cross. Seguimos un gran reconocimiento para la señora Carcetti por la medalla que consiguió. Un buen boleado. La intercambio se está movilizando con Julio César de Besma para la premiación y el reconocimiento. Buen combate. Segundo round. Salieron ya a cruzarse. Y en el intercambio me parece que Bounstar tiene más que ganar. Le piden el jab, Adema. Que es más larga. Muy bueno. Muy bueno. Necesita aprovecharlo. Puede complicar a la campeona. Lo busca con el gancho. Es una boxeadora que pasa de 0 a 100. Elabora poco. Y apuesta a la explosión. Parejo. Así no pio a Sosa en la última. Va con la izquierda. Al cuerpo. Va a Bustar. Qué buena mano. Llegaba arriba, Adema. Selectiva, Bounstar. Tira dos. Cross de la izquierda. Bounstar cayó dos veces con Celeste Alaniz. Excelente. Y Adema también cayó dos veces. Genial. Ante la boxeadora de Merlo. Mañana tendremos a Florencia López también en acción. No me gané en el combate. La dispa. Bronce en el último Mundial. Claro. Muy bien. A Chica, Adema. Esto lo remarcaba nuestra comentarista Jessica Koshi. Que formó parte justamente de la cobertura. Se va al segundo round. Se va al segundo round. Se va con la derecha, Adema. Aguanta, Bounstar. Buena guardia. Con cintura y saliendo la campeona. Tomándose su tiempo. Cuando suena la campana. Tercer round. Y al chaqueño Fernando Cancino. Comenzó. Ambos estarán enfrentando representantes cubanos. El primero ante Jan Marcos. El segundo. Un buen cross. Ante Armando Martínez. Un conocido de la pantalla. Un buen aspecto. Contenarios de franquicias organizados por la AIBA. Le ganó por puntos en cinco vueltas a Joel Mafaguay. O sea, pelea fue en la baja. Bien. Tercer round. Buen combate. Y ya conectó Bounstar. Que está paciente. Ahí va con derecha. Pero no está con continuidad. Y metió bien el cross. Son fotos de Bounstar. No le da continuidad. Muy bueno. Busca a Chikar con el jab. Además. Muy bueno. Adquiere como uno dos. Trabajando en la fricción. Bounstar. Alto, 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 fin, 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 fin. ¿Parejo? Sucia la pelea. La pampeana. Advierte la rea. Parejo. Ninguna termina de decidirse. Qué buena mano. Al meterle ritmo al duelo. Bounstar. Cross de derecha. Suelta, suelta. Cross de izquierda. Es que tienen un protagónico que... Excelente. Bien. Son dos boxeadores. Que siempre han sido acompañantes. La última. Pues son en récord negativo. Domina el combate. Está enojada Demar. Eso la desenfoca seguramente. Claro. Está en la gran noche de subida. Tienes que aprovechar. Cuando pellizca con la derecha. Excelente. Ante la salida de Bounstar. Se mueve la campeona. Espera un momento. Mete linda. Derecha arriba. Llegó Bounstar. Se planta con el upper. Alvantó Demar. Buena guardia. Se va la vuelta. A ver quién mete la última. Cruza. Demar. Cuando suena la campana. Cuarto round. Para la chica de Branson. Comenzó. Que defiende por primera vez el título sudamericano de la división primordial. Un buen call. La gente ya empieza a cantar por Bounstar. Le piden un poco más. Cruza la izquierda Demar. Un buen bollado. Aguantó Bounstar. Se la juega otra vez. Llegó mejor a Demar. Atención porque responde Bounstar. Buen combate. Camala como la conocen allí en la pampa. Quiere el cinturón. Va Demar. Cruza la izquierda Bounstar. Pero propone el jab. Ademá. Quiere imponer el ritmo de la vuelta. Retrocede Bounstar. Muy bueno. Va con derecho. Llegó. Filtró la guardia. Muy bueno. Tierra de Bounstar. Recalcula Demar. Parejo. No puede salir de la zona Bounstar. Siempre la tiene enfrente a la pampiana. Qué buena mano. Va. Pasando la izquierda Bounstar. Aguantó bien Ademá. Que va con derecha. Cross derecho. Tiene capacidad de llegar a la pampiana. Lo que le falta es que la piedad. Aquí lo está haciendo. Cruzo la izquierda a fondo. Bounstar. Va con Apple. Se planta Ademá. Quiere el cuerpo. Buen gancho. De la pampiana. Se puso a la izquierda. Bounstar. Están las dos llegando. Están las dos conectando. Y se está soltando Ademá. Va con derecha. Muy bien. Quiere salir Bounstar. Trabajando con los ganchos. Ademá. Va con Apple. Buen momento para la retadora. Izquierda por izquierda allí. 10 segundos. Va Ademá. Llega. Vamos a estar. Responde Ademá. Buena guardia. Trabajando. Con las manos al cuerpo. Ademá. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Bueno. Se emparejo Charito. Un buen cross. Va con buena derecha Ademá. Alto. Suelto. Sin pegar. Ademá tiene mejores oponentes en el palmarés. Evelyn Bermúdez. Débora Dionisius. Bien. Hay que ver cuánto le sirve esta noche. Va. Puso a la izquierda. Sale. Va Gustavo. Ante la entrerriana disputó el título nacional Gallo. Allí perdió por puntos en 10 vueltas. Ajá. Tiene un valioso empate. Muy bueno. Ante la ex atletadora mundialista Yelén Granadino, Ademá. Muy bueno. Curiosamente, tal vez el mejor resultado de su vida sea ese empate. Y no un triunfo. ¡Vamos! Parejo. Está cargando la derecha. Vamos a estar. Parejo. Responde arriba Ademá. Llega. Suelto. Qué buena mano. Tiene un mal andar la campeona. Cruza las piernas cuando sale. No tiene movimientos laterales elegantes. Cruza la izquierda. Y eso le hace perder un tiempo también y frescura la salida. Excelente. Genial. Gira con la derecha Ademá. Fíjese cómo cruza las piernas, Sergio. Fíjese. Domina el combate. Ahí hay que atar la soguita ante los talones para no... Y aprender a dar el paso. Seguramente lo habrá hecho en el gimnasio de la calle Ferrari aquí en Branson. Muy bien. 20 segundos. Excelente. Pasó poco. Va con derecho. Llega bien. Vamos a estar. Repone la izquierda Ademá. Siempre achicando. Siempre amenazante la pampeana. Que se la quiere jugar. Llegó sobre Bounstar. Buena guardia. Repiquete Ademá. Bien, va. Sexto round. Comerzo. Si por tan solo una unidad. La diferencia para la chica de verdad. Sexto. Un buen cross. Y está en un buen momento anímico Ademá. Ya propone. Ya, ya. Un buen boleado. Me parece que no la siente imposible esta Ademá. Bien. Enfrentó a tantas bravas que hoy... Buen combate. Se la cree. Hay que ver qué tiene Bounstar. Va con izquierda. Cruza. Arriba. La pellizca Ademá. Ajá. Otra vez. Cruzando. A la cabeza Bounstar. Uno, dos. Y Ademá. Metiendo el gancho. Bounstar. Pero tira, tira, tira. Tira Ademá. Una, dos, tres, cuatro. Falla Bounstar. Muy bueno. Una fue casi legal en la nuca. Pero la que giró fue Bounstar. Eso también reclama la esquina de la visitante. Parejo. Y la gente quiere levantar a Bounstar porque entienden... Parejo. ...que está en el mejor momento. La chica de la casa... Qué buena mano. Se cierra. La chica, buen gancho. Ademá. Está creciendo silenciosamente, Bacamala. Cross de derecha. Más mala que nunca. Buen gancho abajo. De Ademá. Se planta Bounstar. Excelente. Quiere con el upper, pero llega con el cross. Ademá. Está más fina la visitante, Charito. Sí, ha tomado un papel preponderante la de Santa Rosa. Alto, suelta, suelta. Paso atrás y llegar. Hablando de boxeo femenino, Erika Farías. Muy bien. Ha comunicado a través de su promotora que volverá a combatir en el reino de Nilo. Una nueva chance internacional para la Pantera de San Fernando. Aquí busca Ademá. 10 segundos. Va con derecha. Sale Bounstar. Se quedó con la foto Ademá. Buena guardia. A ver si le mete la firma final al round. Va la pampeana. Séptimo round. 10 para Ademá. Comenzó. Golpe en la nuca. 9 para Bounstar. Igualdad, paridad en 57. Un buen cross. Séptimo. Se la juega Bounstar, pero llega mejor con la izquierda. Otra vez Ademá. Dos seguidas derechas de la pampeana. Cuidado porque está amenazante. Se la juega. Se cruza a fondo Bounstar. Pero está más precisa Ademá. Que fue de menor a mayor. Buen comparte. Va con la derecha boleada. Cruza a la izquierda Bounstar. Que quiere salir, pero la tiene enfrente Ademá. Que aguanta y aguanta. Suelta, suelta. ¿Cuántos nocaus tiene Ademá, Cherito? Ya le digo. Espere que tomo nota. Saco los papeles. Dos definiciones antes del límite. Muy bueno. De las cuatro victorias que tiene, dos antes del límite. Muy bueno. Viste la derecha Ademá. Aguanta Bounstar. Vino con mentalidad de campeona. La que supo de muchas más derrotas que victorias. Se la juega Bounstar. No conecta Ademá. Mete derecha. Mete izquierda. Se agazapa Bounstar. Que cruza a fondo. Qué buena mano. Las dos están contando con su momento. Pero tira. Izquierdazo puro. Ademá. Cross de derecha. Otra vez. Va con la izquierda. Cross de izquierda. Se la está creyendo. Se pisaron. Cuidado. Se van a los pies. Excelente. En la remetida Ademá quedan. 40 segundos. Genial. Buena vuelta. Lindo round. Va. Buena izquierda. Domina el copano. La Ademá que se recorre con el gancho. La está superando en cantidad Bounstar, Chiarito. Suelta, suelta. Claro. Suelta, suelta. Ahí trabaja. Muy bien. Buena. Excelente. Excelente. Pero es eso. Una mano, un intento y listo. Chirafondo. Buen gancho abajo de Ademá. No, la más asentada la pompeana. Trabajando con variedad y con más cantidad. Cruzando. Buena guardia. En la cabeza Ademá. Mete a la izquierda. Superando a Bounstar. Que va con el upper. Cuando suena la campana. Octavo round. Para Bounstar. 67. 66. A nuestro entender pasó al frente la representante de Santa Rosa. Un buen pro. Octavo. Terminó picante el anterior Chiarito con la esquina de Ademá. Que le reclamaba a la rea que dejó pegar un juez de la campana. Se la juega a Bounstar. Llega mejor Ademá. Cintura. Vuelve el cuerpo. Suelta, suelta, suelta. Buen combate. Tiene ese mal callo Bounstar. De pegar solo una. Quedarse con una mano. Que puede doler más o menos. Pero no trabajar con 3, 4 impactos. Busca con el cruce de izquierda. Se planta Ademá. Muy bueno. Le pide más decisión de la esquina. Lindo. Cruz de izquierda Ademá. Muy bueno. Se quedó con el cruce. La gente le pide a Bounstar más actividad. Le quieren llenar el espíritu porque boxísticamente va. La de la pampa. Parejo. Chab de Bounstar. Más fuerte el de Ademá. Cruz a la derecha. Va con izquierda. Parejo. Retrocediendo Bounstar. Desesperado Koshi. Porque entiende que se ocupó el acharito. Se le está escapando. Está cansado. Cruz de izquierda. La última se van las dos. Cruz de izquierda. Es un título lo que estamos haciendo. Excelente. La última se van las dos, dijo la Rea. Buen llame de Ademá. La movió a Bounstar. Está en una noche lúcida. Domina el combate. La visitante que cruza a la izquierda. Mete a la derecha. Tres por uno allí. Aunque también llegó Bounstar. Cruz a la izquierda Bounstar. Claro. Trabajando con los ganchos. Con la derecha. Ademá. Muy bien. Le mete volumen. Le mete cantidad. Quiere Bounstar. Cruza a la derecha. Buen gancho de Ademá. Lo obliga a salir del fuego a Bounstar. Que resopla por la boca porque la mano al cuerpo. Le incómodó. Diez segundos. Se va al octavo. Trabajando, trabajando y tirando a Ademá. Buena guardia. Toca arriba. Quiere cerrar abajo. Y sale Bounstar. Se la juega con el Apercampana. Noveno round. A favor de la visitante que es la retadora. Al título sudamericano Minimosca. Noveno round. Tiene que mostrar por qué es la cantona Bounstar. Cuanto menos desde la rebeldía. Proponer un poco más. De todas formas, Charito, usted sabe, la localía puede jugar. En peleas cerradas. Bien. Y fíjese la gente. Ve ganar a Bounstar por dos. Va con el Chab, la campeona. Buen Aper de Bounstar. Ahí sí conectó bien. Muy bueno. Ante la vencedad, Ademá. Muy bueno. Ya estamos en el último tramo. A ver quién puede meter la imagen. Dejar buenas sensaciones. Buen cross de izquierda, Ademá. Alto, alto, alto. Está entrada, suelta, sin pegar. Vaya atrás, sin pegar. Se la rebusca la de la pampa para estar siempre en pelea. Y creo que la esquina lo siente. Fíjese la desesperación, Charito. Qué buena mano. Buena derecha arriba de Bounstar. Se la juega con la boleada. Cruz a la izquierda. Llegó Bounstar. Y la gente así lo siente. Está cortada. Cruz distró. La cortaron y mal. Ademá. Excelente. Llegó la mano plena de Bounstar. La ficha, la apuesta. Con la que encontró a Sosa. Y metió una lesión seria. Domina el combate. En el rostro de Ademá que va. Quiere con la derecha boleada. Sale Bounstar. Va con Aper. Es grande el corte. Cruz a la izquierda, Bounstar. Claro. Derecha. Y Ademá. Muy bien. Y la gente así lo siente. Escuche, 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 escuche. Excelente. Atención que tira Ademá. Alto, alto, alto. Hay que ver si es un golpe o un cabezazo el corte. Será clave el trabajo del equipo de Video 4 que siempre nos respalda. Nos llega de formación de Fares. Seguramente la corrobaremos. Buena guardia. Buena izquierda de Ademá. Pero es impactante el corte allí en el fómulo de Ademá. Décimo round. Comenzamos. Último round. Bueno. Tiene que intentar convencer Ademá. Bounstar tiene la localía. Tiene la tarjeta de la gente. Un buen goleado. Y tiene su corte. Va Bounstar para la derecha. Un buen goleado. Cruza a la izquierda Ademá. Trabajando con 1, 2, 3, 4 impactos. La pampeana tira las manos boleadas. Bounstar para la derecha. Ademá. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Ahí te va. El error del árbitro seguramente quede como una anécdota. Pero hay que afinar el ojo, Charito. Son momentos cruciales de pelea. Veo un golpe la rea que no existió. Y una cosa es ver mal algo que pasó. Otra cosa es ver algo que no pasó. Muy bueno. Minuto 15. Suelta, suelta, suelta. Ahí trae. Quiere con la derecha. No llega a Bounstar. Con esta Ademá. Pero pone ya. Dejo. 1, 2, 3. Llega a la 2. Winkloss. De Ademá y de Bounstar. ¿Pone esto? Deja que se desprenderse sangre otra vez del cómulo. Siente el momento de Bounstar. Buena mano. Quiere con la buena mano cruzada de Ademá. Pero los delitos. Más enfocada la pampeana no entra. Pero los delitos. En las morisquetas no entran. La desconcentración que le propone Bounstar. Que mete la derecha. No la baje, no la baje, no la baje. No la baje, no la baje. Está nervioso. Dominio Tomate. El corte la confundió. Quiere la perra. Suelta, 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 suelta. Cuauhtarón. Busca Ademá con el gancho. Cruza a la derecha. Atención que lo metió bien allí. Ademá. Trastávillo Bounstar. Una buena mano. Pero no es suficiente cuando estamos entrando los últimos 15. 10 segundos. Calla Ademá. Quiere trabajar con derecha. Responde Bounstar. Las dos conectan. Buena guardia. Se va la pelea. Se va el duelo. Llegan ambas. A ver qué mete la última. Cuando suena la campana. Hicieron los 10 asaltos. Buena round. María Sol Bounstar y Aix Ademá. Pelea pareja, sangrienta, atrapante, entretenida. Cuando vamos a ver Sergio, lo mejor de la pelea. Y una pelea cambiante con un buen inicio de Mounstar. Ahora vamos a entenderlo. Afirmada en los tres asaltos iniciales. ¡No, no, no, no! Conectó los mejores golpes en la pupila de Juan Martín Lati Gokoggi. Pero a partir del cuarto, a nuestro entender, fue precisa Ademá. La pampeana se empezó a soltar. Supo cómo acortar la distancia, manejar los tiempos del combate. Y en los asaltos finales, renació boxísticamente. Más desde el temperamento, la garra. La boxeadora de Branson. Para poder equiparar la diferencia sobre el cuadrilátero reflejada en la tarjeta de boxeo de primera. Ha sido entretenida. Este duelo de damas, donde estuvo en juego el título sudamericano Minimosca. Era la primera defensa de María Sol Baustar. Boxadora de 23 años. Representante de Branson. Quien venía de ganarle a la santiagueña Romina Sosa. Quedándose justamente con el cinturón subcontinental. Aquí había más emoción. Un error podía costar caricia. Y las dos salieron a combatir a cara de ti. Bien, amigos de boxeo de primera. Nos acompañan en este cuadrilátero el intendente del municipio de Branson, Daniel Capelletti. Y el supervisor de este combate, Javier Geido. Quienes proclamarán a la vencedora de esta pelea. Tras diez vueltas de combate, los jueces calificaron de la siguiente manera. Carlos Asinaro. 95 a 95. Empate. Por su parte, Maximiliano Dolce puntuó 96 a 94. Y la señorita Carolina Mallorquín calificó 96 a 94. Y la victoria en las tarjetas, en decisión mayoritaria. Y el título sudamericano femenino, Mini Mosca, en su primera defensa. Queda en poder de la campeona sudamericana que retiene su corona. Con el barrio repugna en el municipio de Branson, en la provincia de Buenos Aires. La campeona bransonia, María Sol Bounsar. Cerradito, parejo, costoso. Y como lo que cuesta vale, lo festeja con una sonrisa enorme. María Sol Bounsar, primera defensa. Sigue siendo la campeona sudamericana. Nuevo triunfo de los más importantes para reafirmar el camino. La gente lo celebra. La foto de ocasión sale selfie con la campeona. Que hoy sufrió, pero terminó ganando. Buena presentación de Adema. Y por qué no, en el futuro ojalá veamos una revancha. Y gracias a todas las personas. Porque la pelea, sí, lo pidió. Trigunfo de Bounsar.